Semblador de luna En el surco de la vida va regando noche y día el jardín de la ilusión La semilla que plantaste hoy florece en rosagante y se transforma en canción Y aquí me está detallado busca un cielo despejado y hasta allí quiere volar Ven, busca mi alma una estrella la más linda, la más bella y al lume otro carnaval La noche azul que te vino a buscar para llevar tu canto a otro lugar con la pasión que le pusiste ayer la que vivencia dejaste la última vez Hoy andarás en otro carnaval flotando irás en nubes de cristal que llevarán hacia la eternidad mil serpentinas mil serpentinas tu camino adornarás cantando en los angelotes cantando en los angelotes toma todo te aculó bailaste con los billones yo sarlequín soñador reíste el punto a la golpe la callada y el botón fundaste la tararilla y la esperanza quedó por seguir formando burla la academia te llamó y la luna de febrero con su brijo te abrazó te fuiste como quisiste con honría y devoción y hoy tu vivencia querida te canta tu último adiós el calor de tu jefe llevarás en tu viaje una nostalgia infinita de las morgas de ayer una esquina que llora su perfume quedó dando vuelta en un barrio cual que al fin del amor dando vuelta en un barrio cual que al fin del amor hay tan largos ganas de recordar y decirle que deberá pasar imagínate que volverás a tu pueblo para renacer a la gente porque nunca se fue y allá vas cuando el telón se baje era solo fraque para desnudar que se mantiene la luna y decirle a todos que llegue al final cuando la madre va una estrella que venga a buscar tú seguirás cantando por el fiado pasazo sin mirar sin mirar sin mirar hay te hablado para renacer mi vida se verá imagínate que volverás a tu pueblo para renacer para de tiempo que nunca se fue y allá vas 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 a tu pueblo de elegido fundado en el año 66 aurinela flameando orgullosa siempre airosa buscando vencer jugadores con amor reciente la libreza siempre hasta triunfar y el gran pato lo sube emblema de fe Acompaña tu marcha a triunfar El campo de la derrotaste a la edad Tulipán, tulipán, tulipán A seguir siempre en ese camino Que no llegue nunca a la vanidad A llevar siempre el alma en la cancha En procura del triunfo lograr A jugarse muchachos con ansia Dale, tulip, que gritan con pasión Y en cada jugador hay un gran corazón Palpitando lleno de emoción No desmayes jamás, el triunfo llegará Tulipán, tulipán, tulipán ¡Gracias! ¡Gracias!